Ahí pone iN, Alejandro, es que no ha pillado ni lo que significa esto. Logaritmo. L, N. Logaritmo neperiano. Ya lo he visto, por eso te lo estoy diciendo. Vamos a ver, el logaritmo neperiano es el logaritmo en base E. 7 partido de E. ¿Vale? Pues, logaritmo en base E, de E elevado a menos 5, ¿a qué número tienes que elevar E para que te dé elevado a menos 5? Repito la pregunta. ¿A qué número tienes que elevar E para que te dé elevado a menos 5? ¿A qué número tienes que elevar E para que te dé elevado a menos 5? Entonces, siempre que tengas un logaritmo, si te dan, o sea, logaritmo en base 2 de 16, tú tienes que factorizar esto, para que se te vaya esto con esto y te quede igual. Y ahora te voy a enseñar a hacer las tablas, esto está guay, eso no lo sabía. Te voy a enseñar a hacer las tablas, te vas a mirar encima. O sea, lo de 50 sombras de grey, las tías no va a tener nada que ver lo que me va a hacer tú abajo. Te va a tener que poner las pilas así. Vamos a ver. A ti te pone, represéntame, como ha hecho la de 2, yo voy a hacer la de 3. Tú represéntame. Yo te digo, no. No quiero. Te voy a representar esto. Y además, esta función es que tiene un nombre musulam, lo vamos a ver. Te voy a representar esto. ¿Por qué? Porque me da la gana. Por lo que hagan. 27, 9, 3, 1, 1 tercio, 1 noveno, ya. Son números 5. Bueno, pues con esta tabla, tú pones este y lo dabas. ¿Por qué? Porque el logaritmo es la función opuesta de la exponencia. ¿A qué número tiene que elevar a 3 para que te dé 1,27 a menos 3? ¿A qué número tiene que elevar a 3 para que te dé 1,9? ¿A qué número tiene que elevar a 3 para que te dé 1,9? ¿A qué número? ¿A qué número tiene que elevar a 3? Busca en el movilión para que te dé 0. Y en negativo el B, luego lo paso a... Y ahora tiene de igual a esta. Si es N igual, menos 3, más... M es más fácil sustituir directamente. Con la calculadora, sí. Lo de eso es distante. Ah, vale, chica. Yo... Mira, 1,27 menos 3, si el 1 está aquí, esto va a ser... No, 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 no. Esto es menos 4. Un tercio menos 1. 1,0. Y oh, permanece. 3, 1. 9, 2. Por eso tiene esa forma. Y la otra es... Menos 3, 1,27. No sé qué, no sé cuánto. 0,1. 1,3, son 9. ¿Qué hay, dos distintas, la misma? No, estoy haciendo... Ah, vale. ¿Por qué? Porque es autométrica con esto. Y tú coges, te lo pones para acá, te sale... Y esto es lo que le llamo yo, para que no te olvides de tu vida, esto qué es. ¿Esto qué es? ¿Esto de qué tiene fondo? Está de 7. Esto al cuadrado es como... Yo no sé. Yo es que no tengo la mente muy buena. Tengo la mente muy buena. Ah, bueno. Grey no sabía esto. ¿Qué es ella? Vamos a darle, Alejandro. Alejandro.